Te dije adiós Y ni yo mismo lo creí Mas dije adiós Y aunque en llanto a mis sueños vi caer Las ilusiones olvidé también Diciendo adiós Te dije adiós Sentía un mundo entero desatar en mí Quería ser feliz Y acabé así Sabiendo que te iba a recordar Y a extrañar Va a ser tan triste virar tan solo Todo lo que fuera de los dos Mas fue mejor decir adiós En esa hora Y no llorar después Te dije adiós Y ni yo mismo lo creí Lo que fuera de los dos Lo que fuera de los dos Mas fue mejor decir adiós En esa hora Y no llorar después Te dije adiós Te dije adiós Y ni yo mismo lo creí Mas te dije adiós Mas te dije adiós Te dije adiós